Se cumple un año desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país, en el Hospital de Talca. Desde entonces, más de 800.000 chilenos se han contagiado y 20.000, 684, han perdido la vida por esta enfermedad. Queremos analizar este año cómo se ha manejado esta pandemia en Chile con el ex ministro de Salud, Emilio Santelices. ¿Cómo está, Emilio? Muy buenos días. Hola, Marfesia. ¿Cómo está? Buenos días. Mucho saludable. Igualmente, señor Santelices, ¿qué enseñanza deja esta pandemia en nuestro país? No sabemos que esto es a nivel mundial, pero un año desde que se conoció el primer caso en Chile. Sí, yo creo que más allá de todas las cifras, y lo más importante es que nuestro sistema de salud salga fortalecido este gran desafío que se ha visto enfrentado. Y las enseñanzas, yo pienso que van en la línea de que definitivamente en el futuro el fortalecimiento de la red y particularmente de la atención primaria debe formar parte de las estrategias centrales en materia de sistema de atención de salud. La atención primaria ha jugado un rol fundamental para poder generar el testeo, la trazabilidad y el seguimiento de los casos. Y es toda vez que es desde allí donde se trabaja junto a las personas, junto a la familia, en el barrio, y es donde gran parte de los desafíos sanitarios en el futuro se van a tener que establecer. La segunda gran lección es que en cuanto a cómo concebimos nuestra red de atención compleja, secundaria y terciaria, debemos entender que va a tener que ser mucho más ágil y poder establecer líneas de acción con distintos niveles de complejidad. Es decir, por ejemplo, lo que ocurre en la poste central es muy señero, en donde sabemos que de 29 camas críticas llegó a tener 150 camas críticas. Otra tercera lección corresponde a la colaboración público-privada. Los desafíos del futuro nos van a obligar como país a saltar las barreras biológicas y a entender que la oferta de atención, independiente de donde esté, debe generar los accesos para que la población las pueda utilizar. Prueba de ello fue que en la pandemia, Chile, a diferencia de países más desarrollados incluso, no tuvo ningún paciente que no pudiera acceder a una cama crítica. Y eso se debió a esta estrategia colaborativa en el nivel más complejo de todos los dispositivos sanitarios, independiente de cuál fuera su forma de financiamiento. Exacto. Ahí hay algunas lecciones, hay otras lecciones clínicas también, pero dan para otra conversación. Para otro análisis, pero respecto a eso y la gestión de la vacunación, señor Santelices, ha sido de todas maneras valorado y celebrado en el mundo también. Bien, eso es una enseñanza principalmente que tenía que ver con esa gestión de la salud primaria que usted mencionaba, pero ha dado muestra de que este acceso a la salud para quien más lo necesita primero, no por cuanto tenga un buen plan de salud, ha sido el de la vacunación. En eso en particular, ¿hacia dónde podemos caminar? Yo le pregunto porque se va a elaborar una nueva constitución respecto al acceso de salud a los chilenos con ese ejemplo que ha dejado la buena gestión de las vacunas. Bueno, por cierto, las lecciones en relación a las vacunas es ratificar que Chile tenía y tiene una tradición de programas de inmunización que en esta oportunidad se vinieron a constatar a partir de todo el despide que se ha producido con equipos que ya por décadas han vacunado adecuadamente a la población. Esa es una enseñanza que aprendimos de mediados del siglo pasado y mérito de ello se lo debemos en gran parte a los pediatras que han educado a las familias, a las madres, para poder generar la protección de los niños. Y también tenemos que señalar que aquí hubo una mirada estratégica de parte del presidente que tempranamente, a diferencia de todos los otros países de la región, tomó decisiones muy aceptadas en términos de haber convenido con trabajar con todas las potenciales vacunas, generar buenos acuerdos, hacer participar a la academia. Y eso hizo que Chile hoy día exhiba, junto a la experiencia previa de la implementación de las vacunas, pero el acceso a las vacunas se exhiba como los países modelos en esta materia, no solamente para Latinoamérica, sino que también para el mundo. Y yo creo que esa es una gran lección y tenemos que estar muy agradecidos porque las autoridades ahí han logrado que nosotros ya estemos en un programa de vacunación que yo creo, por ejemplo, que va a sobrepasar la meta que se pusiera. Yo creo que Chile va a tener más de 5 millones de vacunados a fines de marzo, que era la meta que se había puesto. Yo calculo que esta cifra se va a sobrepasar, lo cual nos va a dejar en una muy buena condición para continuar combatiendo durante este año la pandemia. Emilio, ¿qué pasa o qué no se ha hecho bien? Y se lo pregunto porque lo presentábamos al inicio de esta conversación con las cifras. Vamos a alcanzar casi a un millón de personas contagiadas en este año, ¿no? Ahora se está haciendo este llamado de reconvertir camas críticas, que es lo que pasó en el invierno pasado. La trazabilidad fue y ha sido tema criticado, por una parte. Lo otro, la reapertura con estos índices y cifras que aumentan todos los días, más de 4.000, solo ayer, pero porque era martes, ¿no? Un tema administrativo, bajaron un poco las cifras. Los muertos siguen siendo de 100 diarios. Eso es también una realidad que se va viendo y se va balanceando con la vacunación. ¿Qué no ha funcionado a su parecer como exministro de Salud al respecto, cree usted? Bueno, yo pienso que sin duda en este proceso de aprendizaje permanente que hemos tenido, hemos ido sacando lecciones. La primera de ellas, y por eso yo al principio de esta conversación le comentaba la importancia de la atención primaria, porque sabemos que ahí existió un espacio en donde la atención primaria pudo haber partido más temprano. Afortunadamente eso se corrigió y ya hay historia. Y esa es una de las lecciones. En relación al tema del testeo, es efectivo que se han generado críticas señalando que no se ha logrado capturar la cantidad de gente que en nuestros países sí se ha hecho. Sin embargo, eso puede ser comentado desde la academia, pero quienes hemos estado trabajando directamente con los equipos de atención primaria, hemos contratado una realidad en donde simplemente muchas familias por distintas razones omiten información. Muchas veces por temor, muchas veces porque les van a limitar el salir a trabajar. En fin, y eso hace que Chile en los niveles de testeo, aún cuando se haga el esfuerzo importante, no pueda tener cifras como se ha señalado, de sobre cinco personas por cada uno contagiado. Y solamente hemos llegado a tener, en lo mejor de los casos, tres. Pero tiene que ver con las prioridades locales, por determinantes sociales fundamentalmente. Ahí obviamente uno quisiera mejorar más, pero como les señalaba, está sujeto a estas condicionantes que no es posible modificarlas por una instrucción de la autoridad. Y solamente se logra capturar un mejor resultado si es que la población se sensibiliza y confía en que se va a poder proteger adecuadamente ayudando a la autoridad. Le doy un ejemplo. En algún momento nosotros identificábamos brotes y las familias no querían irse a los hoteles sanitarios que, dicho sea paso, fueron tempranamente instalados en Chile porque simplemente pensaban que en el lugar que estaban habitando, que a veces eran extraordinariamente precarios, les iban a robar sus enceres. Es decir, ese es el dramatismo que acompaña esta, no solamente pandemia, sino que es endemia. Es decir, acompaña esta situación que es sanitaria, pero también es social, es de salud mental y es económica. Sí, exacto. Y ahí quiero entrar en ese tema también de esta reapertura con los colegios. Muchos de ellos comenzaron presencialmente y está su opción en la reapertura de cines, de gimnasios, que claro, hay un tema económico gravísimo en el último año, pero que coincide además con el alza de aumentos de casos, con un nuevo año escolar, laboral, en fin, con un marzo que sabemos tiene mayor movilidad. Bueno, sin duda, afortunadamente el escenario en Chile en 2021 es diferente al 2020 por varias razones. La primera de ellas es porque hemos aprendido del comportamiento del virus. En segundo lugar, porque estamos mejor preparados. Para dar solamente un ejemplo, no olvidemos que la capacidad de exámenes cuando comienza la pandemia en mediados de marzo era de 900 tesantías. Hoy día el país exhibe la capacidad de hacer hasta 70.000 tesantías y vuelvo a seguir creciendo. Por otra parte, también aprendimos a que el bloqueo absoluto tiene una eficacia que es relativa y que es acotada. Y cuando tanto tampoco puede plantearse como la gran solución y es por ello que el tener estas medidas más flexibles de paso a paso, a veces volver atrás, es lo que vamos a tener que hacer definitivamente en 2021. Y en relación al ingreso a clases, yo creo que ha sido muy realista porque recoge la necesidad imperiosa de que los niños retornen a su medio por todas las consecuencias a veces invisibilizadas que ellos exhiben al momento de estar aislados. Y por otro lado, también los resguarda, y es por eso que se planteó que fuera voluntario, que fuera progresivo y que fuera flexible. Y con protocolos, ya ayer lo vimos, hubo dos colegios que tuvieron brote de algún trabajador de ellos que ni siquiera habían dado contacto con los niños, se activaron los protocolos y se pudo resguardar y no hubo ninguna consecuencia. Entonces, yo creo que la gran enseñanza, en lo inmediato, es que en 2021 tenemos que buscar tener el país funcionando, asociado a la seguridad sanitaria que tenemos que asumir. Y para ello tenemos que ser muy flexibles en las medidas. Y es por ello que el llamado también que hago a los distintos actores, a los gremios que se ven involucrados, como en el caso de los profesores, a tener una mirada de alturas. Es decir, pongamos a los niños primero, los niños primero en la fila, pensemos desde ellos y para ellos cuáles son las mejores soluciones, porque aquí nadie puede señalar que tiene una verdad absoluta. Aquí todos tenemos que colaborar y el llamado es a ser colaborativos y a generar un ambiente flexible en donde seamos capaces de hacer convivir la epidemia que la vamos a tener este año con el que el país y todos los actores puedan seguir haciendo su vida en algún nivel de normalidad. Y ahí está el gran desafío. Y para ello, generosidad, solidaridad, poner a las personas en el centro, las decisiones, no ser mezquinos y propiciar el ambiente colaborativo. Bien. Emilio Santelices, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.